La verdad que es una alegría inmensa ser ya electo, ya dejar de ser candidato para pasar a ser el futuro decano. La verdad que es un honor también muy grande. Es una facultad a la cual queremos mucho. Hemos transitado nuestros pasos de estudiante hasta esta instancia, así que significa personalmente algo muy importante para mí. ¿Cuál es la impronta que se le va a dar al decanato? Bueno, la impronta es la que básicamente precedió nuestro recorrido institucional, es el compromiso permanente con la institución. Va a ser una gestión de puertas abiertas donde vamos a dialogar y va a ser una gestión también que va a salir mucho a los departamentos y a mejorar siempre el vínculo social de nuestra facultad con diferentes entornos, ya sean socioproductivos, en diferentes ámbitos en que nuestra facultad tiene cosas para aportar. ¿Cómo sintieron este gran apoyo que han obtenido? Bueno, para nosotros ser vengalista en cierta medida era una tranquilidad, pero por otro lado también estaba esa preocupación de tener un buen caudal de votos que valide un poco esta propuesta que fuimos haciendo en nuestro recorrido por los diferentes espacios de la facultad. Es un orgullo haber podido conformar este binomio con Germán, hemos estado transitando todas estas semanas la candidatura en el sentido de mostrar la propuesta, dejar la respuesta para todos los claustros y realmente han sido, bueno, espacios muy interesantes donde hemos podido dialogar con todos los actores sociales de la universidad y nos ha permitido a nosotros como binomio poder juntarnos, analizar todos estos pedidos, estos llamados de atención y tratar de mejorar la propuesta para dar respuesta a los requerimientos. ¿Cómo se sienten con los resultados? Y estamos más que contentos, realmente más allá de que éramos lista única y bueno, prácticamente nos podíamos dar por ganadores, pero más allá de eso queríamos conocer qué porcentaje del personal de la universidad y de los alumnos y demás nos estaban apoyando, bueno, fundamentalmente por la propuesta que hicimos, que difundimos y a ver si, bueno, era aceptada. Y bueno, con los altos valores que estamos obteniendo hasta el momento en los votos, en el escrutinio, digamos, bueno, muestran bastante apoyo, así que estamos más que contentos. ¿A qué puntos o proyectos le van a dar prioridad? Y es muy difícil establecer porque hay, digamos, en cada línea temática hay como puntos relevantes, así que yo diría que por claustros, por departamentos, sería interesante definir cuáles son las prioridades, que es lo más importante y empezar a trabajar con eso, sin dejar de lado otros pequeños asuntos que fuimos pudiendo recabar, que es necesario darle solución y bueno, en pos de eso estamos ya trabajando en ver cómo concretamos la propuesta.